Comienzan algunos litigios electorales. El PRI presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral porque la propaganda del tercer informe de gobierno de Miguel Márquez no ha sido retirada, no obstante que se efectuó a principios del mes de marzo. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Jaime Juárez Jaso, dio a conocer esta queja que va en contra directamente del gobernador Miguel Márquez Márquez y de su área de comunicación social. La denuncia presentada por el PRI de Guanajuato fue turnada a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en la Ciudad de México a fin de que se determine si hay materia, si en efecto existen violaciones. Jaime Juárez estimó que en una semana la Comisión de Quejas y Denuncias podría terminar con la investigación y de encontrarse violaciones a la ley, la sanción podría ir desde una amonestación o una sanción económica en el peor de los casos. Escuchemos al funcionario del INE, Jaime Juárez, vocal ejecutivo en Guanajuato. Es una queja que está siendo analizada en la Ciudad de México para ver si tiene indicios de presunción de incumplimientos y ya ha sido notificado el gobierno del Estado, ya han sido notificados los diversos actores y bueno, está en proceso de análisis a ver qué se determina. No podemos prejuzgar desde antes, por supuesto, porque deriva del análisis jurídico de la Comisión de Quejas, por supuesto.